Bueno, nosotros nos hemos invitado en esta mañana al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, al coronel Nelson Ejía, quien agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Un verdadero gusto, muy buenos días. Primera vez que nos visita. Sí, es así, buenos días. Un honor estar en su programa y muchas gracias por mi invitación. A ver, vamos a hablar de algunas observaciones que ayer la Central Obrera Boliviana tenía respecto a las investigaciones en el caso Walton. ¿Cómo habían avanzado hasta acá las investigaciones sobre la explosión que cobró la vida de varias personas y dejó otras tantas heridas? ¿Qué responden a eso? Bueno, nosotros respondemos que la investigación está realizando de una forma prolija, de una forma profesional. Se ha designado un equipo multidisciplinario desde el primer día de los hechos. Se ha trabajado con la escena del crimen en el lugar de los hechos, se ha colectado evidencias, se ha presentado al lugar, se ha realizado un trabajo de planimetría para fijar las dimensiones a escala y levantar un croquis para que posteriormente nos sirva para una inspección ocular seguida desde construcción. También se ha realizado un trabajo en la volqueta, en la tolva, para determinar con exactitud el lugar donde se había colocado el artefacto explosivo. Se ha realizado otro tipo de trabajos que están sujetos a pericias. Tenemos el tema de tanatología forense para establecer la lesionología, la magnitud de las lesiones, la ubicación de las mismas para determinar también cómo estaban ubicados los compañeros mineros en la volqueta. Se está realizando trabajos de química legal para poder determinar si existen nitratos, nitritos, sulfatos que hacen a un componente explosivo. Ahora, coronel, permíteme, por favor. Está casi confirmado que se trató de un atentado, que se trató de un aparato explosivo colocado para precisamente dañar a los que estaban entrando, distraer la atención. Se hablaba mucho de los jucus. No, precisamente se está trabajando con testimonios, declaraciones de las víctimas sobrevivientes, los familiares, los trabajadores de Guanuni. Se está en espera de los resultados de las pericias para determinar con exactitud de qué se trataría. Hoy simplemente se maneja hipótesis que son supuestos, no son hechos confirmados que generen certeza, además de que no podemos dar una información sesgada al respecto. Bueno, a los mineros de Guanuni no les quita nadie de la cabeza que sí fue un atentado de los jucus, de los que roban mineral, por esta rivalidad constante que tienen. Por eso evidentemente no se descarta nada en una investigación. La investigación sigue adelante, está avanzando, tenemos un buen avance. Me imagino que va a haber una información preliminar, una información que no va a ser conclusiva todavía, porque se tiene que hacer un trabajo también de campo en el tema explosivos. Necesitamos saber, cuando existe una detonación explosiva, existen lesiones de dos formas, por la onda expansiva y también por si es que esta ha producido o provocado esquilas. Dos tipos de formas de lesión. Todo eso se tiene que establecer en la investigación para determinar autoría, por un lado, que es lo que están buscando también en la investigación, y con la autoría establecer el móvil. Hoy tenemos el qué, tenemos el cuándo, tenemos el dónde, pero nos falta quién y el por qué. Ahora, son 10 personas que ya han perdido la vida, ¿no? Sí, lastimosamente. Ocho inicialmente y dos que han ido pereciendo producto de las lesiones internas. Diez muertos y un montón de heridos. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo se tendrá por lo menos un resultado preliminar de estas investigaciones? El delito, el hecho es complejo. Usted mismo lo ha dicho, tenemos 10 fallecidos y tenemos 8 heridos. Entonces, tenemos que empezar a individualizar a las personas, determinar dónde estaban ubicadas, y ese es un trabajo arduo. Es un trabajo, por eso está trabajando en equipo multidisciplinario. Se han hecho varios requerimientos fiscales, se está a la espera de esto. Vale decir, desdoblamiento de cámaras de vigilancia, registro biométrico. Tenemos otras fuentes de información a las que estamos apelando. Trabajo de explosivos por expertos. Y todo ese cúmulo y ese bagaje de evidencias nos va a determinar. Y ese es un trabajo, no le puedo dar una fecha, decirle mañana o pasado. Las investigaciones a veces pueden esclarecerse en días, en semanas o en meses. Pero sí tenemos plazos procesales de acuerdo a la ley 1970. A ver, entendemos la complejidad de una investigación de esta naturaleza. Vamos a escuchar qué dicen, por favor, quienes están pidiendo celeridad en las investigaciones y resultado de las mismas. Escuchamos. Fue el director nacional de la Fuerza Anticrimen quien indicó que entre las hipótesis que se manejan acerca de la explosión en Guanuni, están una posible inmulación o motivos sentimentales. La versión fue rechazada por el secretario ejecutivo de la COP. Los trabajadores van a asumir una acción en contra de las declaraciones de este coronel Nelson Mejía que ha ido declarando algunas hipótesis que lamentablemente no es una verdad, no es la realidad lo que ha ido aconteciendo en el distrito minero de Guanuni en el nivel 240. El 11 de abril se registró una explosión en una bolqueta que transportaba trabajadores, interior mina. Diz personas fallecieron a consecuencia del hecho. Otra hipótesis es que los autores fueron ladrones de mineral. Entonces, en vano nos pueden decir, reitero, que eso era dinamita o era con un volumen de anfo, nitrato de anfo. No, mentira, no es así. La fiscalía y policía continúan en el trabajo de investigación. Bueno, coronel, ahí está. Yo entiendo perfectamente la diferencia entre la hipótesis y la verdad, pero no sé, ¿qué quiere explicarle usted al máximo dirigente de la COP? No, explicarles que la policía, la FECC, lo que tiene que generar es certeza, tiene que dar una respuesta efectiva. Es cierto, son supuestos, usted me dijo que yo los comprendo, no son una verdad establecida. Por supuesto. Además de que las hipótesis las genera el investigador, porque él está en contacto con el cuaderno de investigaciones, está en contacto con las víctimas, está en contacto con las evidencias. Entonces, no es una verdad, no es una certeza prácticamente. Permítame, por favor, para explicarle al dirigente de la central obrera boliviana, que lo veía ayer bastante molesto. ¿Cómo se maneja una investigación? ¿Una investigación es un cúmulo de hipótesis para ir las descartando? ¿Cómo se maneja? A ver, grafíquenos un poquito y al señor de la Corte también. Bueno, la investigación es, en realidad es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de los investigadores especializados. Lo que se va haciendo es acumulando pruebas, se va acumulando indicios, evidencias, se va tomando declaraciones informativas, se va a tomar declaraciones a los compañeros que trabajan en la mina, se va a tomar declaraciones a los familiares, se va a tomar declaraciones a los heridos que han sobrevivido, que es una declaración importante de ellos porque han estado en el lugar y que a través de ellos sí se va a establecer la verdad histórica de los hechos. Hoy no existe una verdad. La verdad se tiene que descubrir cuando se finalice la investigación, esta se tiene que plasmar en un pliego acusatorio y al Ministerio Público, de acuerdo a los hechos, subsume, adecua los hechos al derecho. Ellos tipificarán si se trata de un accidente, si se trata de un homicidio, si se trata de lesiones graves, lesiones leves, si existen autores, van a individualizar la participación criminal. Todo este trabajo lo tiene que también realizar el Ministerio Público. Muy bien, coronel, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Este proceso de investigación continúa, sigue. Son varias las hipótesis que tiene la policía, se están confirmando algunas, descartando otras. Esa es la investigación, más allá de la molestia de algunos dirigentes. Nosotros seguimos.